Yo era Cinta Azulera como el rival de todos los tiempos y ahora aquí los voy a ver competir, eso es increíble poder tener la oportunidad de verlos competir ahora a ellos y bueno, les sale la mejor de las suertes. Gracias por ver el video. 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 que iba a tratar de pasar la guardia y majarlo, y en eso lo logró, en su momento lo logró. Pero al final, como dije, Totti nos sorprendió con esa llave de Newark, y bien aplicada, y bueno, ahí está el respeto entre los dos peleadores, muy bien. La calidad que todos estamos viendo aquí, en cualquier momento se puede revertir la posición, eso es lo bonito de este Yarty Marcial, nunca se da nada por sentado, porque en cualquier momento, cualquiera de los dos puede sacar algo que usted no se espera, ¿verdad? Exacto. Bueno, Totti, felicitarte, yo sé que estabas bastante ansioso, llevaste a baño un rato de no competir aquí, lo hiciste bastante bien, te llamaron de última hora, ¿y cómo te sentís? Primero, robar el espacio, agradecer a mi profesor Sidney Machado, y feliz porque ya son más de 16 años, entonces, feliz de volver a competir, más que todo lo que ha pasado con el COVID y todo, entonces, estoy feliz, la verdad. Y agradecerle a mi equipo en Santana, yo sé que me están viendo, los quiero muchísimo, y vamos a seguir entrenando siempre. Bueno, y al final, yo sé que durante la semana estabas un poco preocupado, porque te avisaron con poco tiempo, eso ahí como que viene de underground uno, de underdog ahí, pero al final, bueno, al final, es lo que haces todos los días, lo que te apasiona, lo que amas, y la comunidad que practica Estarte Marcial te agradece, porque yo sé que tus alumnos, yo sé que la gente que te está viendo, y la gente que te sigue en redes, también, pues está muy pendiente de vos y apoyándote bastante. No, no, le agradezco a todos, de verdad, por el cariño, y no, es bonito que el deporte acá, le den importancia, no solo el fútbol, entonces, es bueno poner granito de arena. Bueno, y un paso más, ya vamos más cerca de la llave, ahora a descansar y esperar la pelea que sigue. Listo, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias y para felicitarte. Buena vida, gracias. Bueno, ahora sí, aquí tenemos un poquito de lo que era el resumen, al principio de la pelea, este, bueno, Totti durante la semana me había comentado que se conoce al Rasta por esa agresividad, y yo creo que en los momentos en los que tuvo para hacerlo, él lo demostró, o sea, el Rasta es bastante fuerte, pasó a la guardia de Totti, lo tuvo en una posición de control, donde tal vez no aplicó para finalizar, pero sí estaba ganando sus puntos y estaba sumando. Al final, ahí vemos cómo al abrazar la pierna y girar su cadera, logró aplicar el Niband y no pudo sacar, ahí estaba, incluso creo que sintió un poquito de dolor ahí, porque ya de cuando usted ya la siente que entró, definitivamente ya está aplicada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!